Soy Alejandro Fernández, de la carrera de Medicina. Mi nombre es Adrián Callizo, soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social. Esteban Tanquía, soy alumno de la licenciatura en Ciencia Política. Mi nombre es Fátima, soy estudiante de la licenciatura en Criminalística. Jorge León Torres, estudiante de Escribanía. Todos los sectores populares pueden llegar a la universidad. No creo que la pobreza, la ideología, nada, sea un condicionante para llegar a la universidad y para poder educarnos. Tuve que trabajar, ayudar a mi mamá, que es la única que me pudo solventar en los estudios, tanto en el alquiler como también en los libros, ya que ellos no tuvieron un título, tuve que salir yo, decir, bueno, vamos a tener una profesión. Mi mamá no terminó el primario y vivo con una hermana, que ella sí pudo estudiar y ella es docente de nivel primario en las escuelas de acá en la provincia capital. En un principio pensé estudiar otra carrera, no abocada a la universidad, en un instituto privado, los recursos económicos de mis padres no eran los suficientes, nunca lo pude realizar. Mi mamá y mi papá llegaron hasta el terciario, se nos hizo mucho más fácil, ya que contamos con un comedor, con becas, que nos ayudan un montón. Mi hermana es graduada de una universidad pública. Y acá estoy, digamos, ya en el 2018, consiguiendo, digamos, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Júlicas. Vemos que la universidad, ser una universidad pública y específicamente a nuestra universidad gratuita, es un hallamiento muy importante para los estudiantes y para los jóvenes de nuestra provincia y de toda la provincia, hablo también del interior. Gracias a la universidad pública, yo puedo seguir estudiando y ser un día de manera no profesional. Si Dios quiere, voy a ser el primer egresado de la generación de mi familia en la universidad pública y grande. Fue muy difícil para nosotros y, bueno, llegué a la uni. Esos son los beneficios que tiene una universidad pública al poder garantizarles un estudio a gente que no tiene la capacidad económica para poder salir adelante y darle un futuro a esta sociedad.